¡Viva! Yo voy a salir, que estaba conmigo, no quiero más cumplir, todo lo que estábamos. Me agusté, que estaba conmigo, no quiero más cumplir, todo lo que estábamos. Me agusté, que estaba conmigo, no quiero más cumplir, todo lo que estábamos. ¡Mueve! ¡Dónde están los bolíos todos! ¡Arriba! ¡Las bolías de Adolí! ¡Los vamos por su inova! ¡Arriba! 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 Yo lo que, estaba conmigo, no quiero más cumplir, todo lo que estábamos. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!